Juan Bernat. Uno de los mejores equipos del mundo. Intentar ganar muchos títulos y crecer como futbolista. En la que jugo, en la tele izquierda o en el extremo izquierdo, que es la que he jugado toda mi vida. Mi vida. Al lado de Thiago y de Sebastian Rode. Danke, creo yo. La velocidad. El mejor entrenador del mundo, uno de los mejores. Mi ídolo ha sido un poco referente en el Valencia. Era Vicente Rodríguez, por la posición en la que jugaba antes. Ahora mismo no tengo ningún ídolo referente. Puedo tener un poco referente a Jordi Alba, porque además es mi amigo. Me parece uno de los mejores de la tele izquierda. Puede que me fije un poco en él. Yo creo que es la remontada que hicimos el año pasado en Mestalla con Valencia al Basilea. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Hugo no nada. Siempre lo he dicho. Pepe Reina. Alguno que me dice... Jaime Martín me dice casi euro. Puede ser pequeñito. O medio metro, tal. Pero no. Solo me lo dice él. Nada, que trabaje con los pies en el suelo siempre. Como siempre he sido yo. Mi padre. Debería... Ir al Autoverfest. ¡Gracias!